¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía E-Hank porque E-Hank probó con total éxito su nuevo taxi volador en la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur y bueno, como sabemos el 216 AAV debutó a lo grande y con este se va a dar un paso más hacia la movilidad aérea autónoma y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y lo que hace hace unos años parecía propio de la ciencia ficción y ahora se convirtió en parte de esta realidad y el taxi volador es uno de los mejores ejemplos esta tecnología de movilidad aérea autónoma sigue todavía en desarrollo pero algunas empresas ya mostraron sus progresos con exitosos vuelos en algunas de las urbes más importantes del mundo la última en hacerlo ha sido la empresa E-Hank con su modelo 216 AAV en la ciudad de Corea del Sur la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur como yo ya dije bueno, el objetivo de esta firma tecnológica es comercializar los servicios de su nuevo taxi volador entre los años 2023 y 2025 para lo cual van a ser fundamentales las pruebas en distintas localizaciones en Corea del Sur como la ya mencionada capital por ejemplo donde el reciente 11 de noviembre se produjo su debut de este vehículo autónomo bien especial el vuelo se produjo con motivo del evento de demostración Open de Urban Sky en el centro de la ciudad coreana el cual tuvo mucha repercusión ya que es la primera vez que un taxi volador sin conductor sobrevuela un núcleo urbano desalmente poblado que es Corea del Sur bueno, para la realización de este vuelo fue trascendental la aprobación del ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de este país entidad que emitió un certificado especial de aeronavegabilidad SAC para que el nuevo automóvil volador IHAN 216AAV se trata del primer SAC emitido para un vehículo aéreo autónomo de pasajeros dentro de este país con ello este tan peculiar taxi aéreo va a poder desarrollar su función en transporte urbano de pasajeros, turismo aéreo movilidad entre las distintas islas y logística aérea bueno, en palabras de Juan Huasi Hu quien es fundador, presidente y director ejecutivo de IHAN esto es lo que dice nos complace ver que el gobierno coreano toma la iniciativa en la planificación e implementación de la movilidad urbana aérea en Asia este certificado especial de aeronavegabilidad pionero marca un salto para ambas partes y se basa en nuestros avances normativos en China, Europa y América estamos entusiasmados de ser la primera empresa al mundo en brindar soluciones de movilidad urbana seguras, cómodas, eficientes y ecológicas a Corea esperamos acelerar el desarrollo de UAM y expandirnos en el mercado de Corea en un futuro próximo bueno, por su parte el alcalde interino de la capital coreana o sea, Seúl, como yo ya dije CEO Jeon Hu comentó esto que voy a revisar a continuación el taxi aéreo es un sueño de la humanidad para el transporte futuro estamos entusiasmados de que Seúl pueda albergar el primer vuelo de demostración nacional del país Seúl es pionera en sí misma como un centro innovador del mundo los servicios de movilidad aérea urbana están atrayendo una gran atención como una opción para aliviar la congestión del tráfico terrestre con un enorme potencial de crecimiento el gobierno de la ciudad se esforzará por hacer realidad el sueño humano de vuelos seguros para los ciudadanos de Seúl y por lo tanto apoyará la futura industria Corea y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao